¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver cuál es el próximo evento temporal que solamente está disponible hoy. ¡Suscríbete al canal! Juzgar si son buenos, si son malos, es como si hubiesen puesto entrenamiento otra vez, es lo mismo porque solamente dura 4 horas. Quizás cuando publique este vídeo estemos a horas de empezar, o sea, a horas de empezar, a minutos de empezar porque obviamente esto empieza a las 7pm fest y acaba a las 11pm fest, o sea que son solamente para 4 horas, solamente 4 horas de evento donde no vamos a tener monedas de campeón doble, donde solamente vamos a tener lo del ojeador. Ya sabéis, lo del ojeador es súper fácil, cómo funciona y eso, si os vais al club o no, al personal y os vais aquí al ojeador, si mandáis o lojeador o lo que sea, es buena oportunidad para vosotros, si necesitáis jugadores, si no hay la lista de transferibles, una posición que queráis o lo que sea, es muy buena oportunidad para fichar jugadores con el ojeador porque te va a valer casi nada. De hecho, fijaros, si yo empiezo a buscar ahora, dice que vuelve en 16 horas, pero si tú pones el ojeador cuando el evento está activo, solamente te va a durar 2 horas. Como veis, me da aquí la opción de buscar inmediatamente, o sea que me traiga los jugadores inmediatamente. Tengo que pagar 16 monedas de campeón, más 15 monedas por el jugador que me traiga y ese tipo de cosas, o sea, me estoy gastando casi 30 monedas de campeón. Sí que es verdad que solamente utilizo el ojeador cuando lo necesito, cuando estoy en una situación súper extrema, si no, pues cambio de alineación o lo que sea, pero en este caso es buena oportunidad para buscar jugadores, ya que solamente te tarda 2 horas y aparte de eso, si tú quieres ver un anuncio, pues te tarda mucho menos, o sea, como veis por aquí, os restan 30 minutos, o si no, chicos, pagáis solamente 2 monedas de campeón y os traen a los jugadores. Eso sí, luego vas a tener que pagar 15 monedas de campeón por el jugador. Ese es el evento que vamos a tener solamente hoy, durante esas 4 horas. El próximo evento de este fin de semana es bastante bueno, me lo tiene que confirmar obviamente OSM, hablar con ellos, saber qué se viene, qué no se viene, o sea, y eso os lo confirmo mañana, así que estaros súper atentos. Y deciros que este mes, según el calendario de evento que he visto y tal, es bastante bueno, o sea, me parece que solamente vamos a tener un evento de entrenamiento, solamente uno, que es en la tercera semana creo, y ojo, empezar a ver monedas, chicos, bueno, empezar a ver anuncios para conseguir monedas de campeón, porque a final de mes, me parece que el último evento del mes, se vienen las leyendas. O sea, súper importante, chicos, que miréis anuncios y tal, para conseguir monedas de campeón, y así, pues obviamente, tener muchas y estaros preparados para final de mes, por si salen las leyendas. No está confirmado al 100%, pero sí que a un 70-80% sí que está confirmado de que las leyendas vuelven. Así que bueno, cracks, esto ha sido todo, una información pequeña, un vídeo pequeño, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, y comentar qué te parece este mini-evento. Nos vemos mañana en el vídeo súper importante para ver cuál es el evento del próximo fin de semana. Chao, cracks. Chao.